Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Baby hoy le caigo pa' meter Estoy pa' ti aunque hay otra baby también Es que tú eres la preferida en todas Hoy no te quedas en el hospedaje sola Baby hoy le caigo pa' meter Llevo mar y mucho whisky también Es que tú eres la preferida en todas Hoy no te quedas en el hospedaje sola Sin corrom y no falla Yo tampoco jamás tiraré la toalla